Jueves Santos y hay Anacacho News. Hay Anacacho News y una cosa, diría yo, bastante interesante, porque no, por lo menos yo no esperaba que fuera así. Resulta que, ustedes saben que en el asesinato del niño Lorenzo se han mencionado nombres de personas que esa noche estuvieron allí. Y básicamente se ha establecido que estuvieron, no que creen que estuvieron, sino que en el caso de William Marrero, que el agente federal, pues se dice que estuvo allí. Y hay un joven que se llama Nardi, que se dice que estuvo allí y que es una de las personas que se señalan como posible autor del crimen, inclusive. Pues uno piensa, por cosas que no han llegado aquí, por información que tenemos, de que en un momento dado la investigación va dirigida a él para que él se haga testigo del pueblo. Y uno piensa que debe estar o bajo una supervisión inmediata o debe estar fuera de Puerto Rico, como lo estuvo en un tiempo, pero no. Tan, tan temprano como el día de ayer, Nardi estaba en ese sector donde ocurrieron los hechos en Dorado del Mar. Fue visto por infinidad de personas porque parece que es algo frecuente. Estaba en un supermercado, estuvo en el sector comercial, con gafas ahumadas, saludando a la gente, completamente normal, sin mostrar ningún tipo de preocupación. Así que, o la información que nos ha llegado va en una dirección contraria a lo que está pasando, o Nardi está tranquilo, aunque haya sido partícipe de lo que se le imputa. Pero ese no es el único personaje que está en Dorado del Mar, caminando por allí. También hay personas relacionadas, relacionadas a otros que estuvo allí, que dicen que han visto a la nena de Ana Cacho en Dorado del Mar. Que la han visto en más de una ocasión, aparentemente visitando amistades, niñas que se criaron con ella. Y en más de una ocasión, volvemos a lo mismo, dentro de las circunstancias, en un caso que no se ha esclarecido, mucha gente piensa que estas niñas están constantemente bajo supervisión. Máximo, si fueron testigos de unos hechos, o por lo menos tienen conocimiento, su vida podría estar en peligro. Y aparentemente no es así, no es que tengan vigilancia las 24 horas, ni que están supervisadas las 24 horas, sino que ella está llevando una vida más o menos normal. Me dicen de esa niña, que esa niña aparentemente ha mostrado en todo momento un comportamiento, una conducta como de una niña de más edad, de la que ha tenido siempre. Y es aparentemente un patrón que ha aprendido de su madre Ana Cacho, que le daba ese espacio. Pero como que en cierta vida le empujaba siempre a comportarse como una niñita de más adultez que la que en realidad siempre ha tenido. Interesante esa información y vamos a ver qué va a pasar con este caso, si algo, en estas próximas semanas. Bueno, hay que recordar el hecho de que Ana Cacho pasó por lo mismo, ¿no? Ella la emanciparon aproximadamente como a los 15 años. Así que yo me imagino que ella está asumiendo la misma actitud con su hija que asumieron con ella. Yo creo que Naldi ande por allí. Mira, sí, sus amistades están allí. Las amistades de la nena también están allí. Ahora bien, Naldi, hay un problema contigo. Tus abogados todos te renuncian. ¿De qué se enteran ellos en la conversación de un abogado-cliente que los espanta? El Departamento de Justicia, hasta donde yo sé, en su investigación, te tiene como un sospechoso principal de la muerte del niño. No es que yo te lo estoy imputando, a mí no me consta, pero estás ahí. Estás ahí y el manco está ahí. Y el manco dijo que te conocía a ti. Levantando un poquito sobre eso, entre los datos que me ofrecen a mí, me señalan también que la teoría de que lo que ocurrió allí fue el encuentro de dos personas que, como llaman, amigos con privilegios de Anacacho, o sea, personas de mucha confianza que frecuentaban la casa. Lo que provoca esta situación y la muerte, eventualmente, es el encuentro de dos personas que conocían y compartían con Anacacho. Sí, era el vestidito de Judi, Pedro. Mira, Papo, otra información que nos ha llegado, precisamente apunta a la gente federal, porque tenemos entendido de que ya él nuevamente está trabajando, pero que fue trasladado a otro lugar. Ya no trabaja en la misma división y lo han enviado a otro lugar a trabajar. Lo que apunta que posiblemente esta investigación dentro de la esfera federal no ha concluido y que parece que la teoría que estaban esbozando la última vez que el Departamento de Justicia de Puerto Rico y los federales, el FBI, pues parece que la cosa, como no cuajó, parece que lo dejaron ahí. Y, como ustedes saben, le querían echar los 20 al manco para poder sacar a la gente. Así que la información es que sí, está trabajando, pero en otra división. Ahí está, muy interesante.